Don Felipe y Dona Leticia han presidido un año más la cena en honor a los ganadores de los premios Lucas de Tena, Mariano de Cavi y Mingote, celebrada esta noche en la casa ABC. Los reyes han sido recibidos a su llegada por las diferentes personalidades del diario. Brillante, la reina ha escogido para la ocasión un estilismo muy acorde a estas fechas que ya crució en noviembre de 2017 durante el viaje oficial a España del presidente de Israel y su esposa. Un diseño sin mangas de lentejuelas negras y pailletes blancos a modo de falso lunares firmado por Carolina Herrera, que ha combinado con unos salones de color negro. Su cabello lo ha recogido en un moño bajo despeinado que dejaba entrever los espectaculares pendientes los techatones, pertenecientes a las joyas de pasar. El monarca también mostraba su elegancia con un smoking negro y pajarita del mismo tono. Los galardones, que concede anualmente el diario ABC y reconocen la trayectoria profesional y los mejores trabajos periodísticos publicados por empresas editoras en sus medios en 2017. Han recaído este año un Gregorio Marañón y Bertrand de Lis, premio Mariano de Cavia, por su artículo La desmemoria que no cesa, publicado en el diario El País el 28 de diciembre de 2017. Pilar de Yarza Monpeón Premio Lucas de Tena, presidenta editora del Hidalgo de Aragón, y Jesús Fernández Salvadores, premio Mingote, por su fotografía de infierno provocado, publicada en el diario El León el 23 de agosto de 2017. En su discurso, el rey tuvo el óleos para el diario ABC, cuya fórmula del éxito es sofisticada y se compone de ingredientes variados. Si tuviese que quedarme con el esencial, elegiría la lealtad permanente a sus valores, muy destacadamente la defensa de España, de su unidad y sus principios constitucionales, de nuestros derechos y libertades. También para los tres premiados, de quienes ha destacado su gusto por el trabajo bien hecho, la ilusión de buscar cada día un algo más, el afán por contribuir al bien común desde la tarea particular que han elegido. El premio Mariano de Cavia, instituido en 1920, distingue artículos o crónicas con firma o pseudónimo habitual. Por su parte, el premio Lucas de Tena, creado en 1929, reconoce trayectorias periodísticas sobresalientes en la defensa de los valores que inspiran los principios fundacionales de ABC, rigor ético, exigencia literaria e independencia informativa. Por último, el premio Mingote, desde 1966, se concede alternativamente a chistes, caricaturas o dibujos. Entre los asistentes también pudimos ver al expresidente del gobierno, José María Aznar, que acudió acompañado de su mujer, Ana Botella, el líder del Partido Popular. Pablo Casado, la política Esperanza Virre, Alberto Ruiz Gallardón y su mujer, Mara Utrera, así como la periodista Elena Cuey. Este es el último acto que el monarca tiene programado en agenda antes de su esperado discurso de Nochebuena, el más importante que el rey ofrece a los largo del año. A doña Leticia, por su parte, podremos verla el miércoles en el Museo de Traje con motivo de la bendición de los Premios Nacionales de la Industria de la Moda.